Y hola amigos como estamos bienvenidos a mi canal el video de hoy es un video aqui con el señor DarkarTV Un chico me invitó aqui a trolear a un niño El niño se supone que piensa que me van a trolear ellos a mi Y por eso el esta actuando como si el fuera Vegeta Pero bueno espero que les guste mucho el video Si les gusta por favor vayan suscribirse al canal de mi amigo DarkarTV Abajo en la descripcion lo tienen El fue el que le editó el video El fue el de la idea del video Y pues nada me encantaria que lo payaran un poquito Asi que por favor abajo en la descripcion esta su canal Y pues nada chicos disfruten el video Y nos vemos hasta la proxima bye bye Hey Víctor Hey El es mi amigo es Vegeta el que te habia dicho Hola como estas me escuchas Si si te escucho bien Pero Vegeta Vegeta o otro Vegeta No no Vegeta real Es que ahorita esta un poco enfermo Víctor Ahorita esta un poco enfermo el chico Pero se llama Samuel no Si el es Samuel el es Samuel Solo que le gusta que le digan mas Vegeta Oh te gusta que te digan mas Vegeta ok ok Vegetta como estas Bien tio Estas enojado Que tienes Es que ahora mismo estoy un poco enfermo Esta muy callado Vegeta Osea yo lo conozco como que el habla mucho En sus videos nunca se calla Es que detrás de las camaras hablo poco Oye Me estas engañando verdad Me estas engañando verdad tu No 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 Víctor no El es Vegeta el es el real Mira que quieres Que quieres No si si mira Que quieres No 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 Yo estoy hasta la puta madre Solamente que hablar con Vegeta Víctor tranquilo Víctor tranquilo Tranquilo El es Vegeta mira Que quieres que haga para que te lo demuestre Te puedes saludar en tu proximo video Vale Pero como me vas a saludar si ni sabes mi nombre Pues te llamas Víctor No no me llamo Víctor te menti Y no de como te llamas Es que me da vergüenza mi nombre Pero tu lo puedes decir Bueno mi nombre en realidad es Cara Como Cara Ah Y mi apellido es de verga No se si puedes mandar un saludo ahí a Cara de verga A ver Vegeta dilo Como le harías Como le harías Un saludo a Cara de verga Oye Vegeta Que Ya hablando en serio Si eres Joto o no Como Que si eres Joto Que es eso wey Osea que si te gusta la vironga Como Osea que si te gusta el camote Que es eso Masticas para adentro Que si inhalas popote No no Osea de la otra banqueta No entiendo Que si se te cae el jabón de vez en cuando Me gusta el pene What What Que me gusta el pene Que Y eso que O que verga Que me gusta el pene Me estas trolleando ah No No El El es el Vegeta original Víctor Vegeta nunca diría eso No Ey Vegeta Por favor Conténtalo Conténtalo Ya lo pusiste triste Víctor Con que Estame la canción de Vegeta Ok Ey Vegetta Ey Vegetta Eres el mejor youtuber Pero no tienes que Tienes que decir Ey Vegetta Ey Vegetta Yo soy el mejor youtuber Porque tu eres vegetta Si 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 La verdad Ey Vegetta Ey Vegetta Yo soy el mejor youtuber Que Eres bien puta Eres bien puta Porque no Osea si te gusta Willy Si pero eso no significa ser puta Que es ser puta Que es Acostarse con Otras mujeres Cuando yo me acuesto por ejemplo con mi mamá Que te voy a dormir muy yo con mi madre Entonces soy puta Si Lo raro aquí es que Darker se acueste con su madre Y tiene como 20 años Pero bueno Hoy andas muy callado Vegetta Tu no eres así Bueno ok Y hacer mejor Ya pero tampoco me grites en el oído Ok Pero a la próxima te Voy y te Nada Vegetta te esta retando Te vas a dejar Respondele Respondele Estupido Cuidado Cuidado Víctor Cuidado No te voy a No te voy a saludar En mi siguiente video No quiero que me saludes Somos tu canal Ya esta muerto Vegetta te vas a dejar No Porque Porque al menos tengo más subs que el Bueno pues eso si es real Pero sabes quien tiene más subs que tu Que PewDiePie Uy Vegetta En donde más te duele Bueno y eso a quien le importa Porque tu eres el más chiquito aquí Al menos tengo pocos subs Pero no tengo una Una pija chiquita Que tienes hambre Pues comete mi pene Wey Esta bien sabroso Me lo comería pero ya se lo comería tu mamá No porque la mía no es puta como la tuya Me lo vas a comprar Que te jodas Ah pues que te den por culo Joputa Bueno que me den por culo Perdón La tos Bueno Me dan por culo Pero a ti primero Pero aún así te van a dar por culo Si pero Así seas primero o segundo Pero te van a dar por culo Bueno pero a mi me lo van a meter unos grandes No unos chiquitos Bueno Perdón La tos Pero después a ti Víctor Dime dime Ese es un troleo y vas a salir en Youtube No mames Bien hecho Bueno pues en esta parte Vegetta pensaba de que habíamos podido trolear a Víctor Pero No se imagina lo que viene a continuación Ey Víctor tranquilo no llores Ey Víctor no Víctor tranquilo No Víctor tranquilo Víctor no Víctor Víctor no Tranquilo No Se está transformando Vegetta No mames Verga por si ya me hago troleos ¿Cómo que troleo wey? ¿Me troleaste otra vez pendejo? Perdón Perdón En serio Perdón O sea si quieres no lo subo Si quieres no lo subo No no lo subas Pero tendrás que decir algo ¿Qué? Si dices ¿Death Rebill es el mejor troll del mundo y le chupo la verga? ¡Death Rebill es el mejor troll del mundo y le chupo la verga! Pero fuerte Más fuerte Más fuerte Ok ¡Death Rebill es el mejor troll del mundo y le chupo la verga! ¡Tres veces! ¡Death Rebill es el mejor troll del mundo y le chupo la verga! ¡Death Rebill es el mejor troll del mundo y le chupo la verga! ¡Death Rebill es el mejor troll del mundo y le chupo la verga! Bueno Bueno, de todas maneras lo voy a subir Me cago Me cago Me cago